Voy a plaza Francia, como pan relleno, hago tela en cualquier lugar. Ando en bicicleta, llevo en mi canasto bananas y pan integral. Vendo artesanganias, ropa de la India y la obra social la paga mi papá. Pero me cansé de la ciudad y me fui a viajar. Mas no soy tonta y viajé con Azizcal. Os de 410, lejos de los míos, tengo amigos, mimos y nada, su energía es especial. Mi huerta sigue a la luna, riego las plantas con la menstrua de una. Coelho o Ravi Shankar, tengo un amigo poeta que me enseñó sus acordes con el ukelele. Y ahora toco en la plaza canciones de Silvio y Majo al lado con su paño haciendo macramé. En buñelos de algas y la energía de hoyo siempre en mi moral. Siempre en mi moral. Siempre en mi moral. Y ahora toco en mi moral. Y ahora toco en mi moral. ¡Eres!